¿Qué es la revolución de Internet de las Cosas? Es algo con lo que convivimos, ya no diariamente, minuto a minuto. Les cuento un poco más sobre Marcelo. Marcelo tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de las tecnologías de la información. Ocupó cargos en empresas como HP, Trescom, Micronet. Es también cofundador de empresas proveedoras de soluciones basadas en IP. Trabaja desde 2006 en Cisco. Ocupó cargos como gerente de ventas para pymes y actualmente es responsable de ventas de comercial. Es también co-líder del área de voluntariado de Cisco Argentina. Colaborador activo del concurso para emprendedores Mayma. Y actualmente mentor en Edu4Me. Así que vamos a recibir con un aplauso a Marcelo. Esta es la tormenta. Viene una tormenta. Que impulsa la turbina. Que provee un excedente de energía a la planta. Que baja generosamente el costo de la energía. Y alerta a la casa. Que usa toda esa energía para mantenerse cálida durante la tormenta. Viene una fuerte tormenta. El Internet de todo está cambiando la manera en que trabaja la energía. ¿Está su red lista? Hola, hola. Ahí estamos. Buenos días a todos. Me gusta moverme entre la gente. Pero como un chico me dijeron, no, te podés bajar del escenario. Así que voy a tratar de hacer lo posible para no tirarme por este tobogán. Y empezar a hacerle preguntas. Primero, gracias a Movistar por la invitación. Y por hacer este tipo de eventos que son muy costosos. Y tremendamente enriquecedores para todos nosotros. Agradezco también a todos los oradores que estuvieron antes. Porque nombraron tantas veces la palabra red. Que es a lo que nosotros nos dedicamos. Como ya dijeron algunos de ellos, me van a facilitar un poco la charla. O sea, ¿qué pretendo en estos 25 minutos? Como digo siempre, y es un público muy variado, que se lleven algo. Algunos se llevarán algún concepto más técnico. Algunos se llevarán otro ejemplo. Voy a utilizar muchos de los ejemplos que presentaron anteriormente. Para tratar de explicar cómo es que algunas cosas hoy están funcionando. Seguramente, como me pasa a mí. Y bien tengo una formación de ingeniería. A muchos de ustedes les pasa que estamos usando un montón de cosas. Y no nos preguntamos tanto cómo funcionan. Entonces, voy a explicar algunas cosas. Quizás por algún momento me voy a poner un poco más teórico. Porque como buen ingeniero soy muy curioso. Y a mí sí me gusta entender cómo funcionan algunas cosas. Y me gusta compartirlas. Para que por lo menos, como decían recién, cuando escuchen de IoT, no sea un simple término. Ah, bueno, IoT, IoT, cloud. Como lo hizo Ako, que trató también, que explicó acerca de cloud. Me parece que está bueno, es enriquecedor entender un poquitito más sobre esta revolución que estamos viviendo. ¿Cuántos estudiantes hay acá en la sala? Wow. ¿Cuánta gente que trabaja en tecnología? ¿Cuánta gente que no tiene nada que ver con tecnología? Bien. Eso me deja un poco más tranquilo porque a veces me olvido. Y como soy técnico, hablo muy técnico. Y después me encuentro en el baño con alguno y me dicen, che, no te entendí nada de lo que dijiste. Pero así que, bueno, son unos pocos y a tratar de que también se lleven algo. Lo que acabo de hacer recién es un poco, creo que en la primera charla se mencionaba esto de inteligencia. Y pensaba, antes de dar esta charla, digo, ¿cómo hago para transmitir lo que tengo en el PowerPoint? Que es un poco técnico. Y mi profesor de arte siempre me dice, tratemos de ponerle nombre a las cosas. A veces no es tan necesario y las usamos. Y consumimos la tecnología a la velocidad que la tecnología nos llega. Pero me parece que en este caso va a estar bueno ponerle el nombre a algunas cosas para que por lo menos se vayan de acá con, ok, ya entendí esto. Ahora la energía que me están proveyendo en Uruguay es parte de esto de Internet de las Cosas y ahora lo vamos a ver por qué. Y entender entonces cómo está impactando y por qué le puse de título revolución. De Internet de las Cosas se está hablando casi desde el momento en que se creó Internet. Porque es obvio. Como hablábamos recién de la nube, ¿no? Siempre Internet se identificó como una nube. Y los que se dedican a desarrollar tecnología como nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida, los procesos en las organizaciones, tratan de pensar cómo sacarle más provecho a la tecnología. Cómo sacarle más provecho en este caso a Internet. Entonces, desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de Internet de las Cosas. Pero hace muy poco empezó a tomar un poco más de sentido. Entonces, ustedes seguramente, al igual que yo, ven que hay muchos términos dando vuelta permanentemente. Y lo que a veces nos preguntamos es, ¿es un término marketinero y abajo de eso no hay absolutamente nada? O, ¿qué significa realmente Cloud? Y cómo puede ser significativo en cuanto a los valores que aporta a las organizaciones. ¿Qué significa Internet de las Cosas? O es simplemente, bueno, algo más, listo, ahora es Internet de las Cosas. Me acuerdo que con alguien que está acá en la sala, trabajábamos en otra compañía, también vinculado con las redes, hace unos 15, 16 años, ya veíamos en San José, California, una maqueta de lo que se llamaba la Casa Conectada. Philip Packard también lo tenía. Y muchas compañías en esa época, hace mucho tiempo, ya hablaban de todo se va a conectar. Para entender un poco más acerca de quiénes están hablando de Internet de las Cosas y por qué se lo consideró una revolución y por qué también está asociado con la innovación, la semana pasada, y llegué justo a tiempo para... Ahora, las chicas las volví un poco locas porque decían, no, no, tomes esa presentación, te mando otra. Llegué justo a poner esta nota del Diario de la Nación en Argentina, salió la semana pasada, capaz que algunos lo conocen. Pero también para mostrar, lo puse porque está bueno entender que está trascendiendo lo tecnológico. Si bien está vinculado con la tecnología, mucha gente está hablando y ahora les voy a mostrar por qué. Este es el dueño hoy de la agencia de creatividad, publicidad más importante del mundo, de RGA. Y en su entrevista, una de las características que tiene esta agencia, esta empresa, es que se renueva cada nueve años, en promedio. Nueve es un número extraño, pero bueno, así dieron las matemáticas. Cada nueve años se renueva como compañía. Y creo que lo mencionaron también algunos de los otros oradores con todo lo que eso implica. Todas estas transformaciones tecnológicas, estas revoluciones, implica que hay gente que se adapta y gente que no se adapta. En las organizaciones eso implica que puede haber despidos, puede haber gente que quiere aprender y se queda, pero es parte de toda esta transformación. Y en una parte de la nota, que la pueden encontrar en internet, el periodista le pregunta, digo, ¿y hoy cómo están innovando? ¿Qué es lo que ofrece su agencia que hoy nos está ofreciendo otras? Porque ustedes hablaban de la digitalización hace casi nueve años. Este señor es muy amigo, era, de Steve Jobs. Y dice que copiaba mucho sus modelos. Entonces, me llamó la atención ver, en un recuadro, disculpe que no se lee, me llamó la atención que un dueño de una agencia diga, nosotros hoy, como propuesta de valor, colaboran mucho con Hollywood, con publicidad, hace todo tipo de aportes de creativos innovadores, me llamó mucho la atención que hable de Internet de las Cosas en su nota. Un creativo, publicitario, un innovador. Hoy nosotros estamos poniendo Internet de las Cosas en Hollywood, en algunas publicidades que estamos viendo en la tele, y dije, wow, wow, se está como propagando rápidamente. Cuando hablamos de revolución, está muy asociado a algo que también se mencionó acá, que tiene que ver con escalabilidad. Marcela mencionaba esto de si necesita una agujereadora. La mayoría de las cosas que suceden y que vienen sucediendo en la vida real, gracias a la tecnología, toman volumen, escalan, gracias a Cloud, gracias a Internet de las Cosas, y se convierten en, a veces no, pero muchas veces en una revolución. ¿Por qué creen que hablar de Internet de las Cosas es hablar de una revolución? ¿Qué cosas tenemos conectadas hoy? Estás bien cerquita. ¿Qué tenés hoy conectado a Internet? ¿Él? Ah, bueno, qué moderna el LED, muy bien. ¿Qué más? ¿Celulares, qué más? ¿Computadoras, qué más? Hay solamente un 1% de cosas conectadas a Internet. Falta conectar un 99%. Y esto de recién es una prueba. Yo también tengo mi celular. Algunos de acá seguramente ya tienen un smartwatch. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en lo que queda de la presentación es ponerle en nombre algunas cosas para que entiendan cómo esto está impactando, cómo esto de conectar cosas y de conectar todo lo que se pueda conectar a la red, está impactando en nuestras vidas y también en las organizaciones. Ejemplos, ya los vimos antes y los voy a ir citando. Para que esto tenga sentido, para que Internet de las cosas tenga sentido y no quede simplemente en una definición, es importante entender, bueno, cuál es el impacto y qué hay detrás de todo eso que produce ese impacto. Una mejora en la calidad de vida, un aumento de la productividad en una organización, reducción de energía en una entidad de gobierno, el uso más eficiente de los semáforos, los temas que se van a seguir desarrollando en las próximas presentaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro son estos cuatro componentes. personas, todos nosotros, y cómo usamos la tecnología, procesos, y ahora me voy a detener un poquitito más ahí, datos, creo que Eduardo, alguno de los que dio las primeras conferencias hablaban de, hay como un aluvión, no hay una cantidad, mientras todos nosotros estamos acá, y yo lo pensaba mientras escuchaba las otras charlas, porque creo que también lo mencionaron, todos nuestros smartphones, que a veces nos cansamos de desactivar, decía que esta aplicación esté conectada a Internet mientras usted no la usa, y uno está tuc, 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 desactivando, desactivando, sí, esta sí, esta no, después cuando la querés usar te das cuenta que está desactivada, tenés que ir a ajustes y volver a activarla, y esas nuestras vidas últimamente, hacemos un poco eso. Entonces, mientras estamos acá y hoy están escuchando, y algunos chatean, y algunos miran el celular, hay un montón de aplicaciones que están truco, truco, y mandando información permanentemente, o recibiendo actualizaciones, a una velocidad que ya no superó ampliamente, con una dinámica. Entonces, esa cantidad de datos no es algo nuevo, el punto es que alguien se dio cuenta y dijo, ¿qué hacemos con todo esto? Se está subiendo una cantidad de información enorme a la red, eso se llama Big Data, por si lo leen o lo ven en algún lugar. Big Data, volúmenes enormes de información de diferente tipo. Un chat, video, sí, ya más del 50% del tráfico que se sube a internet es video. Que también el video fue una revolución en su momento, y lo sigue siendo. Y cosas. Hoy ya hay disponible una heladera, un aire acondicionado, un lavarropa, hay sensores de todo tipo para conectar lo que se les ocurra. Lo que está sucediendo es que están llegando, como digo yo y me gusta ponerlo así, está llegando a internet, a esta red IP gigante, mundos que no estaban conectados a esta red, pero quizás sí estaban conectados en red. Como puede ser la red de distribución eléctrica de acá de Uruguay, que hasta hace muy poco tiempo no estaba conectada a IP. Y hoy las subestaciones eléctricas de este hermoso país, que me encanta que me inviten porque me encanta. De hecho, recién le comentaba, paréntesis, recién le comentaba a uno de mis compañeros que el fin de semana vuelvo, ahora me voy a buscar a mi familia y el fin de semana vuelvo a Uruguay. Sí, me encanta. Y hago esas cosas siempre. Entonces, un montón de cosas que no estaban conectadas a la red, hoy se están conectando. ¿Por qué se conectan a esta red y se desconectan de otras? Porque los protocolos y las tecnologías de las otras redes, que no son IP, son viejos, son obsoletos. IP es el protocolo más flexible que hoy podemos tener. Por eso todo está viniendo acá. Porque podemos hacer un montón de las cosas que hoy hace Uber, que hace Netflix, por eso la televisión ya está sobre IP, y lo que faltaba era empezar a conectar otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Algunos ya están conectando personas con procesos. Nosotros, a través de las aplicaciones del smartphone o de la notebook, estamos enviando información que puede ser relevante, como creo que lo mencionaba hoy, la inteligencia, que también le vamos a poner un nombre, a esa inteligencia que está en Internet, técnicamente, se la conoce como analítica o analytics. Cuando hablamos de inteligencia, 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 software muy potente, o muchos softwares, que corren en diferentes lugares de la red, y lo vamos a ver, también para entender, es pendular esto, también para entender dónde hoy se están tomando decisiones y dónde se están haciendo los procesos. Y les voy a contar un ejemplo de la vida real, que no es tecnológico, pero que tiene que ver con esto de por qué parece que estamos así, ¿no? Teníamos antes servidores en nuestras organizaciones y ahora parece que hay que ir al cloud donde los servidores están en la nube. Claro, tiene un montón de beneficios, pero es pendular. ¿Y no conviene dejar algo de este lado? ¿No conviene preprocesar algo acá antes de mandar a procesar toda la nube? Entonces, esas son las cosas que estamos viendo que hoy están sucediendo. Otros conectan nuevos dispositivos a la red. Ya hay un montón de sensores analógicos que se están conectando a través de adaptadores, temperatura, acá lo vemos también con la red de energía, digamos, con la red eólica. Todos esos dispositivos, esas maquinarias, ya empiezan a venir con un montón de sensores que aportan información muy valiosa para tomar decisiones rápidamente. El molino debe parar porque se viene una condición climática que no favorece y si lo dejo funcionando, se rompe, entonces tiene que mermar la velocidad o directamente parar y volver a funcionar cuando realmente tenga sentido. Muchas de esas decisiones que se procesan, puede ser que haya una intervención humana o simplemente puede ser que la intervención humana se haga una sola vez, se setean umbrales y después las máquinas funcionan como funcionan. Y ya no hace falta más intervención humana. Y en otros casos, hace falta que alguien esté permanentemente monitoreando un tablero de control, un dashboard, como por ejemplo creo que también mencionaban, para saber por ejemplo cómo se mueve la gente dentro de un shopping. Geolocalización. Y hay muy pocos hoy, organizaciones, individuos, conectando absolutamente todo, pero, y lo mencionaban también, sobre todo por desinformación, porque hoy la tecnología ya está. hoy si querés monitorear, transportar toda esa información a través de la red, almacenarla en un cloud público, privado, y que después lo agarre un software, lo analice, y vos con ese análisis puedas tomar mejores decisiones del negocio. Todo eso ya existe. Pero hace falta informar, evangelizar, compartir, para que todos sepamos, ah, ok, y entonces ¿dónde voy a buscar cada uno de estos componentes? Porque si existen, yo sé cómo mejorar mi negocio con esto. El gerente de marketing de un shopping, cuando le mostramos un ejemplo de lo que se llama mapa de calor, a través de una red wifi con Access Point que hoy tenemos en nuestras casas, en las oficinas, y con nuevo software, a través de esa misma red, en una pantalla, con un software que puede estar corriendo en la PC o en la nube, ves cómo veíamos, creo que en la película Terminator, ves los mapas de calor, y ves cómo se van moviendo, y decís, wow, es brillante. Se lo mostramos al responsable de sistemas del shopping, y le generamos un problema, porque el tipo dijo, no, ¿qué voy a incorporar esto ahora? ¿Para qué? No lo entiendo. Se lo mostramos al gerente de marketing y dijo, me encantó. Yo con esto puedo entender cómo la gente se mueve en mi shopping. Y el tipo ya, la cabeza le hacía clink, clink, estaba facturando como loco, dijo, me doy vuelta, agarro a las marcas de los locales, ni siquiera a los dueños, agarro a las marcas y les empiezo a vender información. Les digo, mirá, los domingos la gente camina de esta forma y se para generalmente mucho en este lugar. ¿Qué te parece? ¿Querés poner publicidad ahí? Entonces empezamos a utilizar esa información para generar, por ejemplo, en este caso, nuevos ingresos. De a poco, que me adelanté un poquito con esto que decía, de a poco, Internet de las cosas, definido por Cisco como Internet de todo, y ahora vamos a entender por qué la diferencia, de a poco esto empieza a ser más relevante absolutamente para todos. Aquel que no le interesaba la tecnología empieza a ver que la tecnología lo puede ayudar. Aquel que está saturado de tecnología también empieza a ver cómo la tecnología puede llegar a ayudarlos. Por ejemplo, en una oficina, en una empresa, el tener todo correctamente conectado con un software monitoreando, podemos llegar a definir que todos los teléfonos, a partir de las 6 de la tarde, cuando la gente se va, se apaguen. Y también, el resto del equipamiento que se usa solo en el área de oficina. Entonces, genera un ahorro de energía enorme. Para eso, necesito monitorear y tomar decisiones que vuelco en un software y los seteo con ciertos parámetros para que sucedan esas cosas. Conectar el 99% de las cosas que aún no están conectadas equivale, y esto lo tengo como información general, más allá de que para todos debe ser una suma exorbitante, y por eso también se habla. Si se habla es porque hay negocio, porque hay una revolución que a veces no necesariamente tiene que ver con nuevos ingresos, sino con esto de colaborar en redes totalmente gratuitas, con otro tipo de beneficios. Este es el impacto que se espera de Internet de las Cosas en los próximos años. Se cree que para el 2020 vamos a tener 50.000 millones de dispositivos conectados a la red. ¿Qué población de personas hay en el mundo? 7.000. Los premios los van a dar después porque a veces también, pero no me dejaron tirar cosas. 7.000 millones. Para el 2020 va a haber 50.000 millones de cosas conectadas a Internet. Nos van a superar aplicaciones, dispositivos de todo tipo. Por eso se habla de revolución. Esto va a cambiar el negocio de muchísimos. Hablaba con un amigo que tiene una agencia de publicidad en Argentina. No de publicidad, sino de monitoreo, de marketing digital. Que la verdad que no entiendo mucho. Y él me contaba un poco lo que estaban haciendo hoy con algo que se llama Programatic. ¿Y qué tiene que ver con auditar mejor el comportamiento de la gente en las redes? Y yo lo escuchaba y pensaba en Cisco, sabiendo lo que está pasando del otro lado y sabiendo que en poco tiempo nosotros como personas no vamos a estar permanentemente haciendo búsquedas. Entonces esas búsquedas que hoy generan esto que mencionaban antes, que además de que estamos buscando alguien está entendiendo nuestro comportamiento para después ofrecernos algo, hoy con una tecnología que se llama Proximity, nuestros celulares, mientras nosotros caminamos, ya no lo tenemos más acá, medio antiguo, pero nuestros celulares, mientras nosotros caminamos, van a estar pasando, vamos a estar pasando por lugares donde si tiene ese ruteador Wi-Fi, access point, sensor, si está instalada la tecnología Proximity, va a detectar, no solamente con geolocalización, con esto de los mapas de calor, sino con que acá hay un celular cercano y si vos tenés tu perfil de Facebook abierto y decidiste compartirlo, puede tener cierta información rápidamente, información que no se manda a la nube, porque en ese caso la decisión hay que tomarla en ese momento, cuando yo pasé paseando con mi perro por adelante de un LED en un shopping y de golpe en el LED aparece una publicidad de comida para perro y digo, ¿cómo saben? Entonces, hoy hay tecnologías como geolocalización o Proximity que de golpe y sí, eso es estar conectados y esa decisión de poner esa publicidad en ese momento, por eso decía que esto de que no todo sucede en la nube, es un software también un analítico que está corriendo en la red lo más cerca posible de esa persona, quizás en el LED, quizás en el access point. un conocido me comentaba hace muy poco y mientras voy hablando seguramente van leyendo y solos ya van entendiendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está sucediendo. Un amigo me comentaba hace hace muy poco lo voy a dejar para después así termino con esto y les voy a contar el ejemplo después si no nos mareamos tanto. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que hay conexiones hablaban de Tesla, ¿no? a la mañana. Hoy hay software y tecnología que hace que el auto se conecte con otro auto. Eso es lo que llamamos dentro del mundo de Internet de todo Internet de las cosas. Ahí está Internet de las cosas. Está por debajo de la Internet del todo porque el Internet del todo contiene más cosas que eso. Que dos dispositivos intercambien información entre sí para tomar alguna decisión eso es lo que denominamos dentro de Internet de las cosas y con una definición muy técnica Machine to Machine. Y hoy ese famoso peer-to-peer que por ahí estamos más familiarizados se da entre máquinas se da entre personas. Cuando digo máquinas pueden ser sensores no, no, no. No imaginen máquinas máquinas gigantes robots. Datos enviados y recibidos entre dispositivos y personas es lo que comúnmente hacemos y personas a personas por ejemplo acá tenemos un caso muy emblemático que es como hoy se está impartiendo clases de inglés en la mayoría de los colegios acá en Uruguay. Con una tecnología de video colaboración donde los profesores pueden estar en cualquier lado y los alumnos están recibiendo una clase de inglés de forma remota. ¿Alguno de acá la usó? Por acá adelante me hacen... ¿Sí? Bien. Eso es lo que está cambiando hoy el mundo. El poder de la colaboración asociado con la tecnología en este caso en una experiencia de internet de todo de peer-to-peer persona a persona. Un profesor de Montevideo o de Buenos Aires videoconferencia con los colegios que están tanto acá como en el interior. La clave de todo esto es cuando encontramos una conjunción y ahí se vuelve potente. Y es esto de ok, tengo las personas ya te entendí tengo los dispositivos tengo procesos que ya te entendí pueden correr en la nube en un servidor o también en un dispositivo de red como un access point porque necesito que la información se tome rápido. Y me queda un minuto 43 y voy a contar este ejemplo. Una importantísima compañía de correo le dijo a uno de sus clientes que es un importante fabricante de notebooks hace muy poco tiempo escuchame una cosa me di cuenta que tardamos dos o tres días en recibir en Estados Unidos todos los RMA todas las notebooks que están funcionando mal nosotros te las recibimos en alguna de nuestras centrales de nuestro correo y te las mandamos para que vos las repares las devuelvas y las volvemos a distribuir. Dice ¿por qué no pones a tu gente la que repara los técnicos adentro de nuestra empresa de correo? Ganamos dos días imagínate lo que eso significa para el cliente y eso es lo que está sucediendo hoy con la tecnología y con la información donde ya no importa porque el software es portable los dispositivos pueden albergar software en cualquier lugar entonces eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Ejemplos no los voy a poner los tenía preparados pero ya vimos un montón Netflix, Uber, etc. donde Internet de las cosas o Internet del todo está revolucionando el mundo. Bueno este es un caso similar al que tienen ustedes acá en Uruguay están conectando subestaciones eléctricas y cómo se produce la energía a través de una red IP para tomar mejores decisiones. 21 segundos mirá las corridas pero cumplí muchísimas gracias los voy a dejar ahora con un último video ¿sí? Y hasta la próxima. Ayer mi ambulancia sabía todo respecto a un accidente solo con hablar con un casco. Captó toda la información del paciente antes de que llegáramos por él. Encontró al doctor que realmente necesitábamos. El médico aprobó el tratamiento a kilómetros de distancia y coordinó los semáforos en luz verde. Mi ambulancia platica con alarmas de humo pilotos y estadios pero también es un excelente oyente. Actualmente Cisco está conectando el Internet de todo para que todo para que todo funcione como nunca antes. Quedate Marcelo quedate quedate no no porque tenemos algunas preguntas te habías portado bárbaro con el tiempo o sea no teníamos a resongar solamente algunas preguntas que han llegado del público y una en particular vos estuviste mencionando vamos por el 1% que es del 99 una pregunta doble en realidad ¿es posible conectar el 99%? Y en segundo lugar en las estimaciones de ustedes ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿en cuánto tiempo este crecimiento exponencial se va a dar? Sí, sí se está dando una velocidad increíble a partir de que faltaba algo clave que era sensores IP lo digo bien técnico para que lo entendamos todos y eso ya está hoy ya es una realidad entonces hoy cualquier cosa la podemos conectar a la red entonces lo dije en algún momento pero se espera nosotros esperamos en algunos estudios que tiene Gartner y DC nosotros mismos que de acá al 2020 haya 50.000 millones de dispositivos conectados y ahí está un poco el número pero no sabemos cuánto es del 99 pero 7.000 millones de habitantes faltan el 99% acá deben ser buenos matemáticos pueden sacar sus cuentas Muchísimas gracias y un gran aplauso para Marcelo a ustedes gracias y y y y y y